Todo tiene que ver, boludo. ¿Todo tiene que ver con qué, boludo? ¿Nos quedaron a palo los dos? Es lo que te mereces, boludo. Por traidor hijo de puta te pasa, loco. ¿Cómo andas tú en la estación? Estoy igual, anda. ¿El rango sigue ahí? Claro. ¿La yuta sigue rompiendo las pelotas? Dale, forro. Si quieres plantar para la conchuga de la pelu, preguntá, boludo. Y sin dar tanta agüeta, loco. ¿La ves? Sí. ¿Y? ¿Y qué, loco? Está preñada. ¿Qué? Dale, boludo. A ver si te crees que es tuya ahora, loco. ¿Qué te crees que es el polvo de oro vos? ¿Que te lo cogiste una vez y la dejaste preñada? Ya te jodés, boludo. Ese puede ser mío o de cualquier chavallado trita malgo al rango, loco. ¿Sabés cuánto acabamos de ir adentro, loco? Ese pendejo es un coste, loco. Medio alemán, medio japonés, medio negro y medio puto como vos, seguro, loco. Ese es el pibe mío, vieja, boludo. ¿Qué pibe, hijo de puta, que es un loco, vos?